Estamos con el profesor Jorge de Marchi que nos cuenta las últimas novedades del taekwondo. Bueno, nuestra gran experiencia en Buenos Aires, fui a dictar un curso y a tomar examen al Conurbano y a la Capital Federal. Y además participamos de un torneo nacional. Estuve en La Matanza, en la ciudad de San Justo y en Isidro Casanova, y en Villa Madero, en la Capital Federal. Bueno, tenemos cinco escuelas que se sumaron a nuestra asociación, oficializaron su ingreso, me fui a hacer estos eventos con un grupo de alumnos. Y bueno, y de vuelta acá en Corrientes, de nuevo, con entrega de certificados internacionales para aquellos alumnos que rindieron para Danes en el mes de diciembre del 2011. Así que mucha tarea. ¿Qué se viene para estos días, para estos próximos días? Tenemos tres torneos en simultáneos. Ahora el 27 de mayo en Posada Misiones, el 10 de junio en Rosario, un nacional, y el 17 de junio un regional en Charata, Chaco. La gente que quiera anotarse, inscribirse para la práctica de este noble arte, como usted dice, profesor de Marchi, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo, estamos en todos los clubes más importantes, en todos los barrios. Somos muy conocidos, así que la gente se tiene que acercarnos a alguna de las filiales que están muy bien posicionadas en todos los barrios de la capital. Gracias, como siempre. A ustedes muy amables y seguramente a la vuelta de Misiones les estaré trayendo material de nuestros logros deportivos.